Sí, gracias, señor presidente. Bien, señor consejero, la verdad es que tenía ganas de preguntarle, más que nada porque en el tema que nos ocupa ya ha opinado hasta el apuntador y porque no quisiera que nadie tuviera duda de que el consejero de Cultura es usted y no es el señor Igea. Y se lo digo porque en el tema de la exposición de las edades del hombre parece que el que menos ha opinado es el propio consejero de Cultura, los empresarios burgaleses, la propia Fundación, la Diputación de Burgos, el PSOE de Burgos, el de Sahagún. Claro, resulta cuanto menos curioso que el portavoz del Gobierno salga a anunciar el parto y el secretario de la Fundación, organizador de la muestra, el señor Gonzalo Jiménez, diga no estar al tanto del anuncio ni de la decisión que entiendo ha tomado la Junta de Castilla y León. Un secretario que se lamentaba en un programa de radio de las palabras del portavoz de la Junta porque no se hubiera hecho el anuncio de forma conjunta, apenado de que hubieran llamado 15 minutos antes no para discutirlo, sino simplemente para comunicarlo, lo que demuestra la precipitación y la unilateralidad de la decisión. Por cierto, una Fundación que es quien organiza en realidad, aunque sea la Junta quien aporte apoyo financiero. Oiga, y después de todo este cúmulo de anuncios, después de las estupendas novedades de hacerla bianual y compartir las heces hasta en tres localidades, a mí me gustaría saber cómo valora el consejero esta decisión. No sé si del señor Igea, de la Fundación, del Grupo Ciudadanos o de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Cultura y Patrimonio, el señor Ortega Álvarez. Gracias, señor presidente. Yo también tenía ganas de hablar con usted, señor Santos. Esperaba haberlo visto el viernes pasado en la inauguración de esa gran exposición que hicimos en el Museo Provincial. Una de las mejores exposiciones que se puede ver hoy en día sobre alquilogía y sobre el vaso campaniforme. No voy a llamar aquí al ventríloco José Luis Moreno, vicepresidente del Gobierno, porque yo creo que puedo darle la respuesta de decirle que nosotros estamos muy contentos y muy satisfechos con esta propuesta de dividirla entre sedes. Gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Santos Reyero. Bien, señor Ortega. Si ve usted la de veces que le he echado a usted de menos yo. Mire, es evidente, y si no lo es, se lo digo ahora yo aquí, que UPL entiende que el compromiso no escrito, pero sí de palabra, era con la localidad leonesa de Sagún. Y como nosotros entendemos la política en materia de regeneración con la máxima de respetar aquello que se promete, pues se lo tengo que decir. Han conseguido ustedes en poco tiempo enfangar una exposición de arte sacro que durante muchos años ha sido la envidia de toda España. Han conseguido, una vez más, azuzar enfrentamientos territoriales con el único fin de repartir la tarta. Una tarta que encima no han cocinado ustedes y en la que, como mucho, han pagado algunos de los ingredientes. Y mire, en ese intento de repartir, en base a posiblemente criterios políticos y partidistas, han generado una sede en un ayuntamiento que ni siquiera había pedido el proyecto, del que no dudo tenga derecho a ella, pero que ni siquiera lo había pedido. Creíamos que no nos podíamos sorprender más con la Junta de Castilla y León. Han sido capaces de financiar una edición con dinero del plan de dinamización de las cuencas mineras. Ahora dividen la sede en tres, con un ayuntamiento que ya ha recibido una edición y con otro que ni siquiera la había pedido. Eso sí, han conseguido azuzar a los partidos políticos, a los empresarios y los ciudadanos en una lucha por ser sede única. Fíjese, han conseguido que el PSOE de Burgos diga lo contrario que el PSOE de Sahúm. Algo han conseguido. Una lucha, señor Ortega, ficticia. ¿Sabe por qué? Porque es evidente que en un reparto entre Burgos, Carrión y Sahúm existe un claro vencedor. Es una batalla desigual y en la que yo le vaticino quién va a perder en esa batalla o quién no va a ganar. Lo más importante, y con ello me quedo, señor Ortega, su esfuerzo, el esfuerzo municipal del Ayuntamiento de Sahúm. El rico patrimonio y sus infraestructuras hace que tengan la entidad suficiente para posibilitar la celebración de una edición en solitario. Y como seguramente también tendrán derecho, Burgos y Carrión de los Condes. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Cultura y Patrimonio, el señor Ortega Álvarez. Gracias, señor Santos. Vamos a ver. Voy a explicarlo, a ver si lo puedo explicar bien, para que de una vez por todas se entienda. Este proyecto nace del consenso con la Fundación Edades del Hombre, tras las reuniones mantenidas y la solicitud que realizan a la Consejería de Cultura y Turismo de darles una propuesta para la próxima edición de las Edades del Hombre. Esa es la realidad. En función de esta solicitud y de esta propuesta, valorando la inversión que se ha venido realizando estos últimos años, porque hay que decir, hablando de inversiones, que se ha pasado de 1,65 euros de media, que eran las primeras ediciones, por visitante, de coste de la exposición y de inversión de la Junta de Castilla y León, a casi 8,60 euros de media por visitante, llegando a picos de 17 euros. Es decir, es insostenible. ¿Nosotros qué queremos hacer? Queremos hacer, además, haciéndolo coincidir con grandes acontecimientos que vertebran y que hacen grande a esta comunidad, como son, por un lado, y lo digo en primer lugar, como lo he dicho esta mañana en Burgos, defendiéndolo ante grandes prohombres de esa ciudad, que lo que queremos hacer es aprovechar el centenario de la construcción o de la primera piedra de la Catedral de Burgos, el octavo centenario, y el año jacobeo. Creemos que es un escaparate importantísimo para mostrar los tesoros patrimoniales, la cultura, nuestra gastronomía, nuestra enología, mostrárselo a los miles y miles de turistas, a los miles de peregrinos y visitantes, que se van a convertir en embajadores de esta comunidad. Evidentemente, es un proyecto integrador y pretendemos cohesionar. No va contra nadie. No va contra Burgos, no va contra Carrión y no va contra Según. No hay ningún interés político. Hay tres alcaldes de tres partidos diferentes. Me parece, además, que es una propuesta que lo único que pretende es hacer una integración real de esta comunidad, hacer una idea de comunidad. Se lo aseguro, se lo aseguro, señor Santos. Se lo puedo asegurar, se lo puedo asegurar. Y para ello, lo que hemos propuesto, volver al modelo original de una exposición bienal. No hacer una exposición anual, porque pensamos que ese modelo está desgastado. No voy a decir que esté agotado, que también se ha dicho, pero no quiero decir que esté agotado. Voy a decir que está desgastado. Lo que tiene que hacer un gobierno responsable es mejorarlo y promocionarlo. Y yo le puedo asegurar que quiero tanto a León, quiero tanto a León, que si yo tuviese que hacer una coalición de gobierno, la haría con el señor Fernández Santos. Porque es leonés, porque es una persona a la que respeto y aprecio y porque entre los dos haríamos una media melena estupenda. Así que, fíjese lo que le puedo decir si quiero a León. Muchísimas gracias.